Hoy, a pedido de nadie, WandaVision, capítulo 5 Antes de comenzar deja tu like y suscríbete para no perderte ningún video Ahora sí, comenzamos Todo comienza con Wanda y Vision cuidando a los bebés Pero estos no quieren ir a dormir, por lo que Wanda intenta hechizarlos Pero sospechosamente no pasa nada Luego llega Gnez y pasa algo raro, rarísimo Porque las cosas no salen bien y ella le pregunta si puede repetir la escena Por lo que Vision comienza a sospechar nuevamente sobre que algo anda mal Luego de un segundo a otro, vemos que los niños dejan de ser bebés y crecen Mientras tanto, a Mónica le hacen exámenes y preguntas sobre si recuerda algo de cuando estuvo en la realidad de Wanda Pero ella dice que no, solamente recuerda cuando entró y cuando salió Los demás ven a Wanda como una amenaza, pero Mónica intenta defenderla Y es aquí donde nos demuestran que Wanda anteriormente llegó a las instalaciones de SWORD Para llevarse el cuerpo de Vision, lo cual no tiene sentido Porque recordemos que el cuerpo de Vision estaba en Wakanda Pero supongo que es algo que se explicará más adelante Volviendo con la reunión de SWORD, aquí es donde deciden enviar a un dron para intentar contactar a Wanda nuevamente El dron encuentra a Wanda y esta vez sale de su realidad y les dice a todos que no la molesten Diciéndoles que esta será la única advertencia y se va Ya en su realidad, los niños le preguntan a Wanda sobre dónde está su padre Y esta les responde que se fue a trabajar Pero la pregunta que nuevamente abruma a Wanda es cuando los niños le preguntan de si tiene hermanos Y Wanda simplemente les dice que su hermano vive lejos y que a veces está triste por eso A todo esto, Vision estaba en el trabajo teniendo una conversación con su compañero Norm Cuando lo nota algo raro, así que este le toca la cabeza y lo saca del control mental de Wanda Y este le dice que está sufriendo, que lo ayude y que tiene que salir de ahí Pero luego Vision lo devuelve al trance y este sigue como si nada Mientras tanto, en la casa, Tommy y Billy adoptan a un perro Wanda y Vision les dicen que no pueden tener una mascota hasta que tengan 10 Y es entonces cuando estos crecen de nuevo Aunque más adelante pierden al perro y Agnes lo encuentra muerto Luego Billy y Tommy le piden a su madre que lo resucite porque saben que su madre tiene poderes Pero ella les dice que no puede hacerlo Luego Vision llega a la casa y discute con Wanda porque cada vez sospecha más y más de ella Y de lo que está pasando alrededor porque no entiende absolutamente nada Es más, ni siquiera sabe cómo él llegó a Westview Además de las cosas raras, le hacen notar que hay detalles como por ejemplo de que no hay niños en el parque Y ya parecía que iban a discutir Cuando de repente suena el timbre y Wanda va a ver quién es Y es aquí donde aparece alguien a quien no vimos venir Sí, en la puerta se encontraba su hermano Pietro Fin Les vemos en el próximo video